Desde muy temprana hora se han realizado ya los cortes pertinentes a la circulación, desviación de vehículos en arterias aledañas a la avenida 20 de noviembre y arterias que convergen hacia el Zócalo Capitalino. Se están extendiendo estos cinturones de seguridad, estos filtros, alrededor del circuito de la Plaza del Zócalo, por los festejos patrios, el grito de independencia y el desfile cívico-militar. Hasta el momento, todos los comercios alrededor del circuito de la Plaza del Zócalo, del primer cuadro de la ciudad, se encuentran cerrados. Hay una estrecha vigilancia por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en todo este perímetro. Para Capital Miria informó Juan Manuel Padilla.